Hola buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí en otro episodio, he tenido que cortar el anterior porque se supone que se ha quedado sin espacio el disco de los directos y he tenido que borrar porque todo lo que llevo de Red Dead Redemption son 200 GB, o sea, ahora mientras como, pondrá a subir todo porque es que si no, no me da la vida. Me estoy ahora descargando porque como se ha jodido la grabación, le he puesto a descargar de Twitch el directo que hemos hecho ahora mismo y así al menos, pues por lo menos han sido dos horas y ya está. Y vamos a seguir un ratito más, son las 12 y 40, no está para una hora y media, ¿no? La una y tal. Va para allá. ¿Qué pasa gatito? ¿Quieres venir otra vez? Si quieres venir aquí estamos. No me he enterado exactamente de la misión porque como se ha cortado a mitad y tal, no me he enterado exactamente de que tenemos que hacer, sinceramente. Vamos, que tiene pinta que el alcalde este va a estar ha sido su putita un tiempo, eh. Al final son siempre personas que se están intentando enfrentar al alcalde. ¿Por qué quieres ir y decir esas cosas malas sobre mí, hermano? Es mejor no hacer un gran drama de cosas. Vamos, vamos a ver a tu boss. Esto va a durar, pero es para lo mejor. Este es el que trabaja con el alcalde, que sé que estaba, no para decir mierdas, como que parece que ha empezado a asotar cosas, ¿no? Hay que hacer esto sin ser visto, por lo de verdad. No hay que coger el caballo. Vale, lo he pillado. Y al caballo hay que pillar el caballo. Gatito, la silla es nueva, hijo de puta. Cuando se quille ese policía vamos por ahí. Y es que se va. Ha pasado un caballo con un policía por ahí. Tiene pinta que esta es la última misión que hago con este, eh, con el alcalde. Me da que no. Bueno, amai. Lo mejor. ¿Qué has hecho? Oh, you had an accident, Jean-Marc. Thank the Lord, our friend was there to find you. Really? I don't remember so well. No, Jean-Marc. Here. My brother, my brother, Jean-Marc. We've been so, I promise to change. I know. Ah, well this silly, silly misunderstanding. You see, the problem is principles will destroy us all. Sure. As long as you two are friends again. Sí, y dices que has cambiado, así que vamos a ejecutar la ciudad como un hombre de honor, como lo dices. Claro, claro. Vamos a intentar mejorar la ciudad de la moral moral por cualquier manera disponible para nosotros. Por razón, sí. Sí, sí. Por razón. Porque soy el mayor, Jean-Marc. Y voy a salvar de ti, porque es mejor que se haga algo que no, como lo dices. Utterly, utterly corruptible, Lemieux. No has changed at all. I've been supplanted in your esteem by a wanted murderer. You, you shame me. No, sir. You shame me with your vain naivete. Oh, how I long for the luxury to have principles such as you. But I must actually do things. I see now. You're, you're lost to reason. And I see now that you're a horrible little wretch. And a sinner yourself. Your sin is deluded vanity. Now, sir. I am afraid that you must kill him. I will pay you handsomely. Voy a, voy a, puedo decir si matar al alcalde o a él, ¿no? I really shall. Kill him. It must be so. Please. You're not really going to kill me, are you? No, I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. But all I did was love too much. My duty. Yeah, but you're running your mouth about me, buddy. And he'll betray you just like he's betraying me. Lemieux is a foul rat, but I'm a man of my word. Let me live and I'll, I'll, I'll destroy him. And I'll make sure you're left well alone. Come on, please. Please, come on. You want to show a sad little man, would you? You want to show a sad little man, would you? Ah, the mayor's orders is the mayor's orders, see? You should have stayed in line. I might be a brute, but I'm not a paid killer. Get out of here. Don't mention me, boy. I give you my word. Okay. Pues nos piramos ya. No sé si va a haber otra misión con este pago, pero bueno. Nosotros nos piramos. ¿Cómo es que busca y captura? ¿Pero qué dice el borracho, este? ¿Pero por qué si no he hecho nada? ¿Pero por qué si no he hecho nada? ¡Ah, tío! No entiendo esto. Te juro que no entiendo qué ha pasado, pero bueno. Vamos para allá. Tío, no se ve un carajo. A ver, si me buscan ya, voy a hacer el robo del banco, ya que estamos. Ah, bueno, es la siguiente misión igualmente, o sea que tampoco pasa nada. ¿Qué es esto? La de robo de ganado, que era por la noche. Lo hacemos ya, ¿no? Pues en total, aquí me nos da la historia. ¿Qué quieres? No, no seas así. Este es un buen uno. Sí, siempre es con ti. Hasta que empezamos a disparar. Bueno, ¿tienes haber sido disparado por un cabrón? ¿Quién cabrón? Es un cabrón ranchero en la Hilda Haven. Él es un cabrón, que podíamos tomar un montón de bandas de marcha. Y él aún no se despertará. Y él es un hijo de una mierda. Él ha dicho cosas malas sobre mí. No, no, no es todo malo entonces. Mi caballo ha sido... Ok, vamos a montar. Me voy a picar mi caballo, tío. ¿Dónde está este rancho? Está justo en el medio de Scarlet Meadows. Justo tras el turno de la carretera. Entonces, ¿cómo descubieras sobre esto? No. 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 Un segundito, que voy a ver si puedo descargar ya el episodio, o que si no. Descargar. Descarga esto o no? Me descarga incluso. Pero si ya se está descargando. No, 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 si ya se ha descargado, se ha descargado. Un segundito. ¿Dónde está esto? Quiero ver si se ha descargado de verdad. Este es el episodio. Sí, a ver, va a estar en menos caída, pero bueno, lo que hay. Lo voy a poner aquí. En diez segundos se copia. Bueno, quien dice diez segundos son treinta segundos, pero bueno. Voy a poner cómodo mientras. Y así ya seguimos hasta la hora de comer tranquilamente. Por lo menos han sido solamente dos horas. Estarán en menos calidad en setecientos veinte, pero bueno, lo que hay. No estará en mil ochenta. Vale, voy a ir poniendo... Voy a cerrar el Chrome. Voy a poner la captura ahora para que la veáis. Y voy a cerrar la copia del archivo, que le faltan cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno, cero. Perfecto. Se ha copiado. Luego le pondré el nombre para que no tal. ¡Hala! Sigamos. A robar el ganadito. O sea, hemos ido a robar el ganado y nos vamos a encontrar a gente que va a robar el ganado también. Ha dicho exactamente casi lo mismo que este. Estaba hablando en una metáfora. Ahora, rápida. Oh, ¿qué es una metáfora? Tú eres un maldito. Eso es una metáfora. Tú eres un hijo de mierda. Pero eso no es uno. Ahora, vuelve a mirar. Y... ¡Suscríbete! Entonces, ¿qué ahora? Yo pensaba que tenías un plan. No, no estoy tan seguro ahora. Dios mío. Voy a cuidar de él. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Has el arma! ¡Vámonos! ¡La verdad! Sí, pero... no tenemos tiempo. No tienes tiempo. Oye, tu tienes que decir que no se despertara y no nos vemos. Vos de arriba a la casa para να guardar la caída de nosotros. ¡Vale a ir! ¡Vale a ir! ¡Vale a ir! ¡Mira para allá, vaca! Y vete una hostia la vaca, me cago en tus muertos, te mato, eh. ¡Ostias! ¡Le ha metido un tiro! ¡Lo ha matado, pobrecillo! ¡Que lo hemos hecho, pobrecillo! ¡Le hemos robado y encima lo mata! ¡Papén! ¡Señor! ¡Siñor! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Tampoco nos vamos a ir muy lejos para vender esto Espérate que la vaca esta se ha quedado Ya va a matar un tiro, ¿verdad? Es que te pones en medio hijo de puta Ya la puta vaca esta, la madre que pario, Bill hijo de puta, haz algo Hola Bill, no recuerdo tu nombre Tu no eres Bill, tu eres el otro Uncle, eras Uncle, ¿no? Bueno, hola Bueno, hola 50 dólares 50 dólares por cada uno al final 50 dólares por cada uno al final Bueno, hay días que no, voy contigo cabrón Que quiero hacer la principal 60, ah, porque me dijo que me iba a dar el 60% al final Vale, vamonos a hacer la principal ya, me cago en Dios La principal ya, ay Dios mío Vamos a pagar nuestra recompensa No sé por qué cojones tío Lo que no sé tampoco es por qué voy a pagar mi recompensa Si ahora vamos a hacer un atraco al banco y se va a volver a disparar Pero bueno Creo yo que vamos a hacer lo de atracar un banco, pero no estoy seguro Adiós Vamos a llegar justo al amanecer para hacer la misión ¿Pero este pavo? Está pegado a la mujer, tío ¿Me lo he cargado? Bueno, da igual, si no iba a matar a la mujer, o sea que lo hemos hecho bien ¿A la ola? ¿Verdad? ¿Verdad? A final cuántas tío, dos horas y media para hacer una misión, vamos eh, la misión principal, es que en la ciudad hay muchas cosas secundarias y mucha mierda eh, cuando digo que hay mucha mierda y tal, no es que sea mal, o sea, para mí todo lo que tiene de secundaria este juego está de puta madre, hola Javier que tal, todas las visiones que hay aquí está de puta madre, hola Abigail que tal, mira te conoces a la gente eh, te coge cariño bastante gente del campamento Uh, robar el banco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, para mí Joe si tiene razón, que nos va a ir toda la mierda ¿Por qué? Y usualmente he sido correcto, si lo dices. ¡Puedes desesperarte, Arthur! No hace favoritos. Vamos, tenemos que ir a ver a un hombre sobre un barco. Ahora, pues ya vamos a ir a un barco llamado LaGras. He conocido un barco llamado Thomas, que sabe que estos barcos tienen como la mano de la mano. ¿Por qué necesitamos un barco? Para que podamos atacar a la mansión de Brontës de la aguja. ¡Vamos a ir a la guardia! Él sabe que hemos sobrevivido la estación de la estación de trolle, así que estará esperando algún tipo de reprisal. Bien. Bien, hace sentido. ¿Ves? Todavía tengo capacidad para pensamiento racional, Arthur. ¡Hey! Bien, seguíme. La puta, es que estamos yendo por la noche, con puta mierda, no se vengan. ¿Por qué? Por tomar mi lado atrás. No es sobre los lados. Me parece que José ha perdido su espina. Este movimiento en Bronte. ¿Es para el trabajo de bancos? ¿O la revancia por lo que sucedió en la estación de trolle? Ambos. Ninguno. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Necesitamos caer ese banco. Y Bronte tiene la policía y casi todo lo demás en Sandiní en su espada. Él también nos estableció. Y, lest que nos olvidemos, tomó el joven Jack. Lo entiendo. Tienes una fecha. Tienes una fecha. Estoy desplazando hacia atrás para hacer un futuro para el mundo. No sé si no, pero... Pero... ¿Cuándo te has estado tan pequeño? Si te gustaría romper la familia y irnos separados, me diga. No sé si no. Claro que no. Esto no es un camp de prisión. No estoy obligando a nadie a quedarse. Entonces, estemos en esto juntos, trabajando juntos para salir juntos, o no. No, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. En la que hacemos nada y obtenemos todo. De todas formas, aquí estamos. Déjenme hacer la conversación. La niebla de miedo, ¿verdad? Ahora, mi amigo... ¿Puedo llamar ese favor? ¿Qué necesitas? ¿Sabes Angelo Bronte? Bueno, exactamente. Necesitamos hacer una... Un llamada social. Esperamos que podamos volar a nosotros tranquilo una noche en la parte de su casa. Si alguien puede, yo puedo. Nos pagaremos por tu problemas. Si te trajes de problemas, no habrá ningún problema para mí. Muy bien. Mi negocio es Jules. Él está en la esquina. Necesitamos revisar con él. Además, necesitas revisar las cajas. ¿Puedes venir conmigo? Claro. Arthur. ¿Por qué no? No debería pasar demasiado tiempo antes de encontrarlo. Elive. Mind, hay un montón de gatos. Un montón de grandes. Muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tienes como agua para mí. ¿Por qué no? No debería ser demasiado picante, Mr. Arthur. Tienes un par de grandes. 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 ¿Espera que te agregas? Pues, restate cerca. Tienes un par de grandes. Tienes un par de grandes. Oh, lo debo mucho, Thomas. Tienes un par de grandes. Tú, también, doctor. el pueblo de la noche nosotros ya hemos tenido un encontradazo con ellos ya tío, pues aquí nos hundimos está mal rollo bien, vamos a seguir tengo otra caja por esa pequeña isla no sé por qué ha llevado a Jules tanto tiempo con ese bar creo que todos estamos igualmente propios de encontrarla limpia que está este agua parte una ducha dame una mano, Mr. Arthur esta caja está en la lluvia y eso acontece guess something didn't want to be caught my gosh so it's true what is there's been talk of a big old bull but people talk a lot of nonsense I guess this was no, but only some huge could do this fantastic let's hope it bites you first, Dutch should we just keep moving? I don't really want to hang around here much longer all right I suppose this could wait let's go that's true que me meto yo aquí con 50 caimanes, colega I think we should split up so we can search both sides ah, claro ok, Arthur, since you appear so at home here you take the right we'll go left what? just keep your eyes open hijo de puta ¿por qué yo solo? hey, someone there? Jules? how guapa esta parte Jules? no up here that must be him he, you and the tree what are you doing? there's a monster a monster you okay up there? there's a monster where? a monster, it nearly ate me where'd he go? it's, it's out there what? a big gator biggest I ever saw big and nasty knocked me off the boat and chased me over here you must be Jules yes where is the boat? over there I ran I... oh okay and, uh where'd this monster swim off to? I think that way good luck shooting that thing you'll need a cannon va a necesitar un cañón I got the scamp it's over here it's stuck I don't know I got it, Luce jump good man alright let's get back to the dock yes please let's go thank God me da que vas a ir al caimán, eh who are these fellas, Thomas? two new friends of mine I'll explain later Jules we are very happy to have finally made your acquaintance I thought I was gonna be out here all night what you doing hiding up in the tree, boy? this gator was huge, Thomas twice as big as I ever seen twice as angry, too what? now, boy I think we hit a tree stone yeah, I thought we cleared it you're gonna need to jump in and pull us free baby? yeah, just do it it won't take you a minute, boy this is a bad idea we'll see any giant monster long before he gets in where near you we've got a couple crack gunslingers here if the guns loaded you'll be fine you didn't see the thing we're gonna take you as armas just a minute, Jules, now pull pull pull, boy but it's gonna come the carimán, ¿verdad? go, no, salvo si no tengo nada come here, son come here, son come on come on, come on, larger hide I'm coming I get you, son I got you oh, God, no no, no Nuts shoot something oh 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 Y se es tu culo a mirar atrás, dice Hostia, que está viniendo, ¿eh? Esta visión está guapa, ¿eh? Me queda sinergia, colega Hostia He's sick He hurt pretty bad He should be okay Get in ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestro hijo! ¡Tienes que estar bien, Junior! ¡Suscríbete! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todavía hay mucha sangre. Tienes que ponerle presión en él. He dejado la muerte. Creo que estará bien. Y si no... obtengas una fiebre... Podemos llevar una fiebre. Una fiebre es la menos de nuestras preocupaciones. ¿Quién viene? Tienes que volver. Tienes que volver. Tienes que volver. Tienes bajo el agua. Tienes que irnos. Bien, creo que terminamos. Tienes que irnos. Tienes que irnos. Tienes que irnos. Tienes que irnos. Muy bien. ¿Puedo ayudarme a poner el barco? Claro. Voy a volver al campo. Y placar a la irritable señora O'Shea. Que está causando más problemas. Voy a colectar a los chicos. Te encuentro aquí, Arthur. Esa misión está guapa, eh. Está... Está guapa, está guapa. ¿Qué hora es? Es... Uy, media. Creo que da tiempo a la misión esta, eh. Principal. Principal. Uy, hay un caimán. Vámonos de aquí. Vale, vamos por aquí. Vamos a hacer la misión de Dutch. La de ir a por el pavo este. Porque la siguiente si que será el banco. Tiene pinta. Porque han dicho, vamos a deshacernos vino de este pavo. Luego hacemos el banco y nos pinamos de la ciudad. Well, está. Y... Y... En conjunto yo lo puedo esperar a todos los días. ¡Vamos! Bien. Ya hace un tiempo de mierda en esta zona, eh. Siempre. Que si niebla, que si no sé qué. Esta zona va asco, tío. Perdón, perdón. ¿Con quién vamos? ¿Con Lenny? ¿Con Bill? ¿Con John? ¿Y con quién más? La venganza es un plato que se come. Vamos con John, con Dutch, con Lenny, con Bill. Vale, buen equipo. Mientras que no vean a Lenny, no pasa nada. Hey, Bill, ¿tienes un pescador en el ejército, ¿verdad? ¿Qué? Cuando llegamos allá, quizás podrías ayudarte con el luchador de la presencia. Nunca dije que no era un pescador. Oh, eso es. ¿Qué fue? La nación más orgullosa, latrín, ¿verdad? Sí, yo pensé, y yo pensé bien. Así que siempre nos dice. Te enseñaste algo que puedes hacer con la aprendizaje. Los indianos eran savagos. Cuidado en tu boca, chico. Cuidado. El único tipo de savagos en estas partes es el mundo, lleno, y pomposo, enbred local. Dutch, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero tu mente era muy pequeña para comprender lo que te veía. Lo que te veía fue gente que perdieron todo lo que salvaje. La salvaje de los pezones. Saludas que vienen de Europa para ganar una gran venganza en la última creación de Dios. ¿Qué es un interesante modo que los chicos tienen que preparar para la muerte? Me Perdónos que kosté mi vida pidiendo enseñarte a ti chicos. Love you though, I do. Bueno, leaving love aside. You think we got this? Don't you never leave love aside, Orthi. That's all we got. Now you pick us up yonder. I got you. Thank you. Good luck to you. Come on, quick. Stay quiet. Good luck to this mission. What have I done? Ah, my weapons. Perfect. Okay, good luck gentlemen. Arthur, let's go. Vamos, vamos, para allá. Te sigo yo. Let's go. You see those two? Stay out of sight. You got a shot on them? Something creepy about these statues. You don't like naked women who whine on you? It's like someone's looking at you, but they're not. I'll get rid of them. Bring it up with Senor Bro. Guess it's me then. We're coming for you, Barca. Send down the man you want. No! Just give up, you bastard. It's over. Give it up now, or everyone here dies. What? What? The music is so good. This is not over yet. Head to the house. The music is so good, Arthur. Uh. Good. Now take that damn door in. With the escopeta. Oh, boy. Oh, boy. I'm going for it now. You're on my side. Oh, boy. Oh. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Pisa arriba. ¡Ostias! ¡Pobre John, señalas hostias! ¡Que mira policia! ¡Vámonos! ¡HP's abajo! ¡Que busca a Arthur Morgan! ¡Recuestro! ¡Yeah! ¡Repentemos a otra vez que nos quedamos! ¡Yeme, ¡Llevo! ¡Nosotá! ¡Ever más bien! ¡Chau! ¡Hue en la próxima! ¡Pero fijo en la próxima! ¡Es que, si, hagas un buen ojo! ¡Otra vez que conozco! ¡No, no, no! ¡Como! ¡No, no! La música y todo está muy guapa esta misión Con la música esta ¿Te ayudas? ¿Tienes? ¡Vale, Lenny! ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡Hey, big man! ¿Vamos a ransomarte o qué? ¡Vale! 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 ¡Con donde estoy, rígustos amigo! ¡ expertos espacios! ¡Vale tu vehículos! ¡Vale tu dinero! ¡Atenua tu dinero! ¡Papuna contra un par de cosas malas! ¡Vale! ¡No estas! ¡Vale nada haaban! Ad regen paso por la región ¡Vale, v מסedio! Y cuando los llores experiencing en cubo ¡Vale ! ¡Vale nunca Corinthians! 我也iendo este país Tú eres de lo que las personas van a correr. Puedo tener cosas que nunca entiendas. No, tú no puedes tener tu propio hombre. $1,000 para el hombre que mató a él y me liberó. ¿Qué vas a decir ahora? Ellos son más grandes que tú. No te preocupes. La ley te encontrará. Ya están en camino. Oh, sí. Oh, estás correcto. Estás correcto. Ellos son muy buenos. Tienes que se sienten mal. Así que se sienten mal. ¿Nos amigos de Pinkerton? ¿Va ir a rescatar a ti? ¡No, no, 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 no! Call a ellos ahora. ¡No, no, no, no! Lo ha matado. Ah, pues sin dinero nos quedamos. Dios mío. ¿Qué parte de tus libros de filosofía cubre la alimentación? El alígato. El alígato. El alígato, Dutch. La parte que cubre la fuerza. Esa parte. No lo sé. Bueno, lo hago. No es bien. Lo sé. Pero es nosotros o él. Creo que podría ser él. Las misiones estas principales que hemos hecho están guapas, eh. Le está molando a mí ver también que John está en contra un poquito de Dutch. Está guay. Y aquí porque no está Housy, si no. ¿Qué hora es? Ah, pues no ha sido muy larga la misión esta. La venganza es un plato que se come. Ya solo queda... Creo que el robo al banco. Si es que vamos a hacer eso, claro. Y aquí me buscan por 95 dólares. O si es que... Si es que si es que... ¿Hacemos misión o qué? No sé si voy a dejar guardar partida, la verdad. Ah, pues sí. Voy a guardar partida por si acaso. 53% La historia... 51. Aunque queda la mitad del juego. No sé qué va a pasar en la historia, eh. Va a hacer la última misión, eh. Es la misión del banco. Tilly, Abigail. Yo enviamos a todos. Todos dicen lo mismo. No hay más que una guardia armada. Y la policía... Es una ciudad, son policías. Pero, según lo que podemos decir, las patrullas todos irán así. Cuando Abigail y yo causan la desviación. Esa es la oportunidad. ¿Qué piensas, Arthur? No veo que tenemos mucha opción. Si nos casamos aquí, sabemos que nos muertos. Pero el plan... Tenemos un montón de gente. Sabemos cómo luchar. Los policías no parecen tan difíciles. Así que nos muevan rápido. Yo creo que lo hacemos en el día. Con una distracción. Si, eso es lo que José está diciendo. Es lo mejor un plan como cualquier cosa. Creo que me acuerdo. Cuando lo hacemos en la noche, hay una broma de salir a la banca. No puede hacer eso. No. Seguimos mucho más fácil. No, no. Solo estoy asegurando. Cada plan es un buen plan si lo ejecutamos bien. Cada problema que tuvimos fue porque no ejecutamos bien. Por lo tanto, incluso se trata de Blackwater. De mi entidad. Seguimos cierto. ¡Vamos a robar ese malo! Todos les ayudamos a desplacar. Aquí estemos en la mañana. Nos vemos bien. Sonre. ¡Vamos alido! Esto va a estar guapo, ¿eh? Esto va a estar muy guapo Todo menos cuarto, ¿eh? Me da que esta misión va a ser larga de cojones Yo creo que lo vamos a dejar aquí Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque si no se va a hacer más largo Y ahora Paramos para comer Tengo que irme a comprar y tal Y cuando vuelva de aquí a Una hora, hora y media A lo mucho Seguimos, hacemos el robo al banco Y vemos la siguiente trama de este juego Que no sé por dónde va a salir Así que nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego